Solfía, Solfía, señores y señoras, haciendo una cover de Hentai de Rosalía. Esto es para escucharlo, así que let's go. Hey yo, what up mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadoma, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Hoy os traigo a Solfía, bueno, ya te lo he dicho al principio, pero tengo la manía de repetirlo. Haciendo una cover de Rosalía Hentai. Let's go. En los 40 principales, por cierto. Hostia, empieza muy bien. Adaptándola, Chad, adaptándola mucho al rollito Solfía, pero me mola, me mola mucho. Es que la voz de Solfía es impresionante, Chad. La primera vez que he reaccionado a Solfía, yo recuerdo decir, Dios, la voz de esta chica, ¿me entiendes? O sea, es literal, bro. Solfía, hermana, ya está, tío. Ya está, hermanita. O sea, no puedes hacer eso ahí, chill, ¿me entiendes? Y seguir cantando, hermano. O sea, yo estoy ahí. Yo soy el chaval o la chavala que está ahí en los 40, ahí rolle de presentador. Reviento el estudio, ¿me entiendes? O sea, es que, bro, el cambio ese que acabas de hacer ahí con la voz, como te has subido la nota, tranquilamente, ¿me entiendes? Sin sudar una gota de sudor, ¿me entiendes, bro? No es normal, Chad. Que abuso, Chad, tío. Dios, hermano, qué buena es esta chica, de verdad, tío. O sea, Solfía va a llegar muy lejos, Chad. O sea, va a llegar muy lejos. O sea, es que lo tengo clarísimo, hermano. Es que esa voz es bestial, bro, es bestial. Por cierto, si queréis que reaccionamos a más cositas de Solfía, que siempre hay ganas, si no me sigues en Instagram, aquí tienes mi Instagram, la bomba, rebaja, paz, me siguen, me envías un besito, yo te envío 100 mil y me dicen la bomba, mi niño, esta de Solfía es god. Y yo te la reacciono, bro. Dios. Pero, ¿cómo ha adaptado esa parte a su manera, hermano? ¿Cómo ha adaptado esa parte a su manera, que es complicadísima? O sea, llevar esa parte es bestial, bro, es bestial, hermano, es bestial. Hacer esto así, bro, a capela, ¿me entiendes, prácticamente, bro? Es bestial, bro, es bestial. Es que es una, lo de Solfía, bro, hermano, es que está, como yo estoy hablando ahora mismo, chill, ¿me entiendes? Bueno, chill, estoy un poco como diciendo Dios, ¿me entiendes? Pero que sentía mal concepto, ¿sabes? En plan, estoy chill, tranquilo, y de repente Solfía así, igual, chill, cantando, te quiero, Ray, como amiga, ¿sabes? En plan, haciéndolo perfecto así, tranquilísima, en plan, bueno, una tarde más. He venido a pasar la tarde hoy a los 40 principales, ¿me entiendes? A cantar esto tranquilita y me voy ahora a casa, a echarme un café, que son las 5 de la tarde, ¿me entiendes? A merendar, ya está. Por delante de esa puta So, 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 so good ¡Pfff! ¡Qué abuso, hermano! Eso ha sido un abuso también lo que acaba de hacer Chad Yo estoy gozando Yo estoy gozando con Zulfía literal Chad, no tiene sentido hermano Zulfía no tiene ningún tipo de sentido Lo digo ya, no tiene lógica Hermano, no tiene lógica Ya, ya te quiero ser gentai Ya te quiero ser gentai Ya te quiero ser gentai Ser gentai Chill, gentai Bueno, ya está, se acabó Así un poquito en plan Gentai, bueno, chill Ya ha pasado la tarde, ¿me entiendes? Ya ha pasado la tarde tranquila aquí con los chavales Bestial hermano, bestial Increíble Hasta aquí la reacción Si te ha gustado déjate un like Y suscríbete Sobre todo suscríbete para apoyar el canal Si te suscribes te como la boca a besos ¿Me entiendes? Nos vemos en un próximo vídeo Que iba en la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Yo soy Lavadón, el valenciano Les amo Un besazo